Nos acompaña en esta oportunidad Daniel Pellegrina, Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, Daniel, un gusto charlar contigo. Bueno, ¿cómo estamos llegando en este 2014, a este final de 2014, con la producción lacta? Con todo el serrucho que siempre tenemos, y este año no fue un año distinto, ¿qué escenario tenemos? Bueno, la verdad que fruto de la mala política que se viene aplicando desde hace mucho tiempo, que ya venía con una producción estancada, más los problemas climáticos que ha habido de toda naturaleza en distintas regiones, hacen que la producción haya caído. Vamos a ver cómo termina el año, con qué porcentaje de caída, pero realmente nos hace retroceder a muchos años atrás en cuanto a los niveles de producción. Y eso lamentablemente comparado con muchos de nuestros países competidores, incluso vecinos, que uno ve, digamos, cómo han despegado en la producción y cómo realmente, bueno, han ido, digamos, incluso fruto de los saldos exportables, a cumplir y a cubrir parte de nuestros mercados, con mucha preocupación. Claro. Daniel, ¿y cómo se chapalea todo esto? ¿Por dónde pasa el achique, el soporte del tambero, más allá de algunos que han caído, que han quedado en el camino? ¿Cómo se chapalea toda esta situación? Y bueno, la verdad que ese es el gran punto de todo este tránsito, de este puente que tenemos que cruzar y el que tenemos que construir de acá, que es esta política de agropecuaria de cambio. Lamentablemente, durante estos 10 años, hemos buscado por todos los métodos de encontrar un diálogo, encontrar, digamos, propuestas, y hemos hecho propuestas de toda naturaleza para tratar de que la orientación sea otra. Y bueno, no hemos sido escuchados y no tenemos esperanza en que este año que queda de tránsito para un cambio de gobierno, la política agropecuaria cambie y por eso también la política lechera específicamente. Así que, la verdad que, bueno, es difícil. Tenemos que decir a los productores que sean muy cuidadosos con todos sus movimientos, sus inversiones. Hay que aprovechar de alguna manera también la posibilidad que dan esta baja de precios, que de alguna manera también permite la utilización de mayor cantidad de insumogranos. Pero, de todas maneras, bueno, desde el lado nuestro trabajando a fondo para tratar de, fundamentalmente, que las próximas administraciones del país entiendan que, bueno, que se puede realmente ser un gran productor lechero de la mano de una política totalmente distinta y a su vez, digamos, tratar de que se minimicen los perjuicios en lo que queda y a su vez, digamos, tratar de dar aliento a los productores para que sigamos adelante. Claro, Daniel, ¿y cuáles son los números del tambero hoy? ¿Cuáles son los precios? ¿Qué pasa con el equilibrio de los costos? La primavera, por ahí, entusiasma un poco con un poquito de producción, pero ¿cuál es el escenario de precios? No, el escenario de precios, bueno, el gobierno sigue intentando siempre nivelar para abajo y que, digamos, el eslabón que pierde es el productor para intentar algo que ya ha probado que no puede lograr que es contener los precios, digamos, taponando el precio del productor, digamos, lo ha intentado con el trigo, con la carne y en todo lo que ha logrado es todo lo contrario, digamos, hemos pagado el pan más caro del mundo, la carne realmente también ha pegado, digamos, en su momento un despegue importante, y bueno, por ese camino no va. Entonces, bueno, los precios artificiosamente, además hemos perdido las mejores oportunidades de exportación cuando los precios han estado más altos, y bueno, hoy estamos en un momento de un mercado mundial difícil, hace que, bueno, con este tapón los precios estén nivelados en alrededor de los 3 pesos 20, 3 pesos 10, incluso ahora en primavera siempre hay tendencia a que bajen un poquito, así que, eso de alguna manera no cierra con los costos, los costos, digamos, hay muchos modelos de producción, hay muchas situaciones distintas de costos de tierra, de impuestos, situaciones, digamos, de empresa, de cómo está integrada con el resto de otras actividades, y eso hace que, bueno, haya muy distintos costos. Lo que estamos seguros es que no cierran prácticamente para nadie. A ver, si vemos que ya la agricultura, y especialmente incluso la agricultura de soja, hoy estamos en el aniversario de AXOJA, no cierra para una cantidad enorme de productores que están más distantes de los puertos, es decir, si la agricultura más competitiva está en crisis, imaginemos, digamos, lo que es una lechería que viene, digamos, galgueando desde hace muchos años, y que tiene realmente, digamos, insumos cada vez más caros y su producto, digamos, a precio taponado. Igual, ¿con qué perspectivas estamos terminando el año, digamos? El productor siempre como que trata de seguir, pero, ¿con qué perspectiva ven ustedes? Por eso... ¿Hay que esperar el cambio que estamos hablando? Lamentablemente, digamos, ese es el mensaje, que hay que esperar que cambie la política agropecuaria. Todo el trabajo que venimos haciendo de las entidades con los candidatos indican, digamos, que todos entienden que con el campo se puede, digamos, trabajando juntos, se puede ir para adelante. El caso de la lechería está aprobado en trabajos que hemos... de evaluación que hemos hecho en distintas organizaciones, que tenemos un potencial de 16.000 millones de litros en no demasiado tiempo. Para eso, digamos, hay que justamente, bueno, integrarse al mundo, por supuesto, eliminar todas las retenciones y las trabas, especialmente a las exportaciones y al comercio que se impone de toda naturaleza. Bueno, facilitar, por supuesto, en el caso de la lechería, un financiamiento accesible, facilitar la infraestructura, dejar hacer. Y con eso, naturalmente, digamos, lamentablemente, claro, el tambo tiene tiempos biológicos un poco más lentos, pero realmente la capacidad está porque, digamos, nuestras vacas tienen potencial para ir para arriba. Bueno, creo que hay muchas maneras también de rápidamente poder lograr eficiencias en los sistemas reproductivos para poder tener las madres que nos van a faltar. Así que, digamos, todo eso está, el mensaje es alentador. El tema es que tenemos que aguantar para que realmente esto se reconvierta. Las oportunidades en el mundo están, digamos, hay bajas circunstanciales de los mercados, pero Argentina es competitiva, digamos, uno mira cualquier serie de costos y de comparaciones y ve que realmente tenemos los mejores costos en eficiencia del mundo en cuanto a producción y eso nos va a permitir, entonces, estar en cualquier situación de mercado del mundo. Así que, el mensaje es alentador. Podemos hacerlo. Bueno, necesitamos otras condiciones. Gracias, Daniel. Por favor, ustedes. Gracias. 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 Gracias.